¿Qué requiere un país para tener más y mejores empleos y crecimiento económico? La Comisión Especial de Productividad del Senado de la República reunió a especialistas del más alto nivel para analizar las áreas de oportunidad en México. Primero, que la productividad sea medible para que pueda mejorarse. La mejor medida para aumentar la productividad es dejar que las personas y los empresarios puedan tomar sus decisiones con la mayor libertad posible. Entre mayor es la intervención gubernamental y la regulación en una actividad, menor es la capacidad para que se generen tecnologías disruptivas que permitan avances rápidos en la productividad. Es preciso garantizar certeza jurídica para incorporar a más trabajadores a la formalidad, condición que los hace 2.5 veces más productivos que en la informalidad. Fortalecer el Estado de Derecho en el ámbito de regulación laboral y una posibilidad es que ese tipo de esfuerzo sea muy útil tanto para la productividad como para reducir la informalidad. Además, facilitar el acceso a créditos y capital para crear nuevas empresas. Hoy es fácil para una empresa grande conseguir financiamiento, pero las pymes y los emprendedores que tienen esta creatividad, que tienen esta capacidad de innovación y de hacer grandes aumentos en productividad, muchas veces tienen dificultad para obtener este acceso al capital. Se habló de eliminar los obstáculos a la innovación y promover las herramientas para acumular capital. Hay que enfocarse en todo el sistema, en la demanda, en la oferta y todas las barreras en medio que impiden que las empresas adopten nuevas tecnologías. Solo uno de cada tres trabajadores recibe capacitación a lo largo de su vida laboral. Otro obstáculo para la productividad es la falta de información. Menos del 3% de las pequeñas y medianas empresas conocen los apoyos que ofrece el gobierno. Hacer que las empresas tengan información sobre esos programas y sobre el apoyo que se dan. El presidente de la Comisión Especial de Productividad en el Senado, Luis Armando Melgar, dijo que para impulsar el crecimiento es preciso combatir la corrupción. Es muy importante que cuidemos cuál es la palanca de desarrollo del gobierno y yo sí creo que si queremos evitar la corrupción, que sí la hay, tenemos que transparentar y evaluar todos los programas para evitar corrupción. Tenemos la gran oportunidad con las zonas económicas especiales de hacer un ejercicio de transparentación, de hacer un ejercicio de etiquetación del gasto, insisto, focalización y sobre todo evitar por último el traslape de los programas federales, locales y municipales. Los analistas coincidieron en que para incrementar la productividad, el gobierno debe generar condiciones de libertad, competencia y creatividad entre las empresas. Gracias. 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 Gracias.